Vamos derechito hasta la provincia de Manaví. Atención, 5 y 57 de la mañana, un nuevo hecho violento se registró precisamente en esta provincia tan pero tan bonita. En esa ocasión, un hombre fue asesinado a machete afilado, presuntamente por su propio hermano en el Cantón Sucre. El sospechoso logró huir de la escena. Como Caín, ya vemos. Veamos. Willy. El hecho violento se suscitó en el interior de una vivienda. Una riña entre hermanos habría terminado en asesinato. Esto ocurrió en la parroquia Charopotó, del Cantón Sucre, esto en la provincia de Manaví. Al parecer, una acalorada discusión derivó a que uno de los integrantes de la familia tomara un machete y lleno de ira cometió el fratricidio. La policía llegó al sitio para recolectar pistas. Una riña familiar entre hermanos, por lo cual estamos trabajando. Es un arma blanca, machete, tiene heridas contuso cortantes en diferentes partes del cuerpo. Estamos hablando de alrededor de 10 heridas contuso cortantes. Luego de este hecho, el sospechoso se dio a la fuga. La policía trabaja para darle captura. Nos alertan de una persona de sexo masculino de 39 años, corresponde a los nombres de Juan Carlos LZ, por lo cual se activan los protocolos de muertes violentas, en la cual se procede al levantamiento y levantamiento de indicios. Estamos trabajando lo propio para poder capturar al presunto causante. Con esta muerte serían 90 los fallecidos de manera violenta en esta provincia, informó Julio César Saúl.